de la psicología y de la Universidad Ejecutiva del Estado de México y de manos de la doctora Alma Martínez Rojo quien a nombre de la universidad procederá a imponer el birrete este birrete que recibe Andrea Soy, debo decirle que es para que él tome asiento en la cátedra de la sabiduría y desde ella, descollando por la ciencia nos enseñe, nos oriente juzgue y muestre su magnificencia ya sea en el foro, en la universidad y en la sociedad por favor le pedimos a este historiano se acerque con los símbolos que va a recibir el maestro los guantes estos guantes blancos significan el símbolo de la pureza que le pedimos a Andrea que debe conservar en sus manos en su trabajo en la escritura y que sea el signo de distinción de su singular honor y valía ahora recibe un libro sagrado le hace entrega del libro del conocimiento que representa la facultad de enseñar de comprender e interpretar la sabiduría divina que se confiere solo a los doctores y le dice a Andrea he aquí que te entrego el libro abierto para que descubras los secretos de la sabiduría he aquí que te entrego el libro cerrado para que dichos secretos según convenga los guardes en lo profundo del corazón muchísimas gracias bueno, me parece que necesito un caramelo para que vean doctoras es un tremendo honor poder tener este reconocimiento por ustedes por las facultades por, como decir es algo que me ha dejado sin palabras y me honra mucho que México aquí me está otorgando esta máxima expresión de mi trabajo voy a hacer mi trabajo y seguiré siendo el mismo Andreas ayudando a la gente intentando dar vida y ayudar y salvar vidas con todos ustedes gracias de todo corazón es todo lo que puedo decir al respecto lo siento ¡Bravo! aplausos